Yo soy conductor en el transporte público. Venimos siendo víctimas de unos sujetos que nacían cierta cantidad de dinero por llegar a trabajar allí al sector a recubrir pasajeros, el cual nos exigía entre 10 mil, 15 mil, 20 mil, por ejemplo, Semana Santa, fechas y temporadas, llegaban a ir hasta 50 mil pesos. Entonces, si uno se negaba a darle la plata, pues nos amenazaban, nos dañaban los carros. Entonces, debido a eso, ya nos sentíamos muy amenazados, nos tenían ya, pues, de que sí o sí teníamos que entregarles dinero. Esta era la situación que vivían los conductores de servicio intermunicipal en la ciudad de Cali, en el sector del terminalito. Este grupo delictivo, los pregoneros, a través de sus acciones criminales, representaban ingresos mensuales superiores a 75 millones de pesos por exigencias que oscilaban entre 15 mil y 50 mil pesos diarios. Ya gracias al trabajo de la Policía Nacional, pues, que ya todos los sujetos, pues, ya los cogieron a todos, ya tenemos mucha tranquilidad, ya podemos llegar al sector allí a trabajar tranquilos, y, pues, el reconocimiento a la Policía Nacional, algo que, pues, la verdad es que eso es un favor muy enorme que nos están haciendo al gremio de los transportadores, porque, digamos, siendo muy afectados, y nos afectaba mucho en la entrega de los carros, porque, pues, trabajaba por entregas, y tocaba muchas veces sacar el del pago de uno para poder pagar allí a estos sujetos. Nos tocaba que pagar por trabajar allí. La investigación adelantada en coordinación con la seccional de inteligencia permitió conocer que, ante una negativa a las extorsiones, los implicados llevaban a cabo amenazas de muerte, en algunos casos violencia física y vandalismo a los vehículos, impidiendo realizar las rutas intermunicipales. En el operativo fueron incautados tres armas de fuego traumáticas, dos proveedores, 19 cartuchos y cinco celulares.